Muy buenas familia, ¿cómo estáis? Vamos a ver un pequeño reportaje No, perdón, pequeño Cortometraje sobre el Día de Muertos Que nos han recomendado Es un cortometraje Como la palabra dice, cortometraje Pequeño, duras 6 minutos Ya, o creo, por ahí Pero si no lo recomendáis porque es muy bueno Bueno, somos caracolillos, para quien no nos conozca Yo soy Eneko Yo soy gallego Entonces yo sería Eneko Yo soy Eneko, eres gallego Vamos a ver el vídeo y vamos a disfrutar Vamos a conocer, ya sabéis que estamos en fechas Menideras del Día de Muertos Vamos a ver todo esto para Y de ahí todos estos vídeos Para ver y para descubrir todo muy bien Así que Adelante, vida familia Día de Muertos Día en que la pequeña casa de mi abuelita se llenaba de magia Muchos olores y sabores inundaban el ambiente de... Esa casita Que se volvía tan especial para mí Para empezar El mantel blanco Que representa la pureza y la alegría Veladora psicopal Que serían la luz que iluminaría el camino de los muertos a mi casa Y purificaría el ambiente Papel picado Que por su colorido le da un ambiente festivo al espacio Y provoca que el viento les ayude a llegar La figura del escuincle Hasta te había hecho el picador de papel de muertos Y ahora que has pausado justo ha dicho la figura del escuincle Espera un momento ¿Escuincle lo ha dicho? Provoca que el viento les ayude a llegar La figura del escuincle O perro pelón Guía las almas para cruzar el río que los separa de la tierra de los muertos Calaveras de azúcar que llevan escritas en su frente El nombre del difunto Flores de la temporada como el cempasúchil Fruta Comida Mucha comida El mole rojo Considerado un platillo de fiesta Y el pan de muerto que representa los huesos del cuerpo Nosotros somos el pueblo del maíz El maíz muere para alimentarnos Y nosotros, una vez muertos, alimentamos a la tierra Mi abuelita decía que el tamal representa el cuerpo del muertito Y por lo tanto, se envuelven tal como se envolvían los cuerpos en el petate Las fotos de nuestros muertos Y no podía faltar las bebidas de todo tipo para saciar la sed de las visitas Las burbujitas que se hacen en el agua Son las almas de los muertos que nos vienen a visitar, Nacho Así que siempre hay que tener cuidado de que todo esté en orden Para que ellos no tengan ninguna molestia y se sientan a gusto con nosotros Vamos a emocionar pequeño, ¿eh, chiquillo? Y entonces ahí me veían Parado frente a la ofrenda todo el tiempo Contemplando el agua Contemplando el universo Y apenas aparecía una burbuja ¡Ya llegó otro, ya 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 llegó otro! ¡Ey! ¡Shh! ¡Guarda silencio! Hay que respetar Hoy no se puede gritar por respeto a las visitas Siempre me preguntaba qué muertito sería el que se encuentra en la burbuja ¿Cuál sería su historia? ¿Qué edad tenía cuando se fue? ¿Dolerá morir? ¿Los muertos se ponen tristes? ¿Yo me iré a morir? No sé qué tan real sea todo esto que me fue inculcado No me interesa saber si hay más vidas después de la muerte O simplemente se acaba todo cuando cierras los ojos Lo único que sé es que estas cosas llenas de magia Me ayudaron a creer que esos seres que amé y que se fueron Podrían compartir un momento más a mi lado Así es ¡Gracias! ¡Gracias! Es por eso que mis hijos saben esto que les platico Y espero que sigan estas costumbres Porque solo así encontraremos más canales para estar conectados cuando... Ya no estemos aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sale de mayor ya ¡Papá! ¿Me llevas a pedir calaverita? ¡Claro que sí, mi amor! ¡Vamos! ¡Oh, qué bien pintada, eh! ¿Verdad? ¡Muy bien maquillado, eh! ¡Pasa! ¡Eres bienvenida! En memoria de mi papá, a Abel, a Abuelita Antonia y a todos mis muertos Mi corazón Por que lo mime ¡Muy bien maquillados! ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido la reacción? A mí me ha llamado la atención lo de las gotas del vaso Porque la verdad que hemos visto ya muchos vídeos de Día de Muertos Y precisamente esto Yo no lo había visto por ningún lado Lo de que las burbujas representan a las almas que están viniendo Y me he quedado pillado porque esto no lo había visto nunca Yo tampoco lo había escuchado Y me ha gustado también mucho lo de la figura Que representaba lo que vimos en el otro vídeo De los perros que te ayudaban a cruzar Es que no se viene el nombre de Cholo o no sé qué Es muy bonito el perro, sí Sí, pues no lo había escuchado Que en el altar se ponía una figurita de esas No lo había escuchado Luego también me ha gustado como termina el vídeo Muy bonito ese motivo, ¿no? Este final Sí, como diciéndole Entra, vengo nosotros Y luego ha estado el detalle Que nos lo dijeron en el estreno el otro día No sé si fue Miriam que nos dijo en el estreno Que se pedía la calaverita Cuando sacamos el tema de Halloween De Trupo y Prato Sí, sí, sí Lo de pedir la calaverita Que a eso se iba Con su niña Me ha parecido muy, muy bonito Y me quedo con eso El detalle de las burbujas del vaso Y de la otra figurita en el altar Está muy bien Aun con todo lo que hemos visto El día de muertos Hasta la fecha lo desconocía Pero también es que, claro Es que también han puesto un comentario Arturo Si no recuerdo mal Que también pone que, claro Que hay muchas formas de celebrar, digamos Por decirlo de alguna manera El día de muertos O sea, que no en todos los sitios es Igual Igual, igual Ir viendo más vídeos y más Porque en cada vídeo Como van atravesando Como son de distintos puntos de México Vamos aprendiendo cosas nuevas Lo de la figura que no lo sabíamos Lo de la burbuja Lo de la burbuja A mí me has aprendido bastante, la verdad Esperamos que os haya gustado el vídeo Si habéis llegado hasta aquí Si os gusta esta clase de vídeos Por favor Os agradeceríamos Que dejéis un like Un comentario Os suscribáis Es totalmente gratuito No os cuesta nada Es totalmente gratis Y a nosotros nos ayuda Pero un montón Y si no podéis recomendar vídeos Para seguir descubriendo Y nos lo dejáis ahí abajo En comentarios Y que os gustaría ver en el canal Y haremos lo posible Por que esté ahí Y lo podéis ver Así que nos vemos En el próximo vídeo Familia hace mucho Familia A disfrutar mucho de estos días Oye, pero ¿Te has suscrito o no? Que llevas ahí un rato Has llegado hasta el final Míralo, míralo Míralo, míralo Oye Hasta estas alturas del vídeo Ya no te has suscrito Ahí abajo Que te estamos viendo Y tú nos ves Pero que nosotros en la pantalla Te estamos viendo a ti Y no te has suscrito Es que de verdad Parece una falta de respeto Si estuvieras delante Te hacía así ¡Gracias! ¡Gracias!